Mantequilla, ajo, mostaza, miel de abeja, salsa inglesa, salsa maggi, katsun, chipotle, durazno, sal y pimienta, vinagre, alitas, esto no lo vamos a usar, sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, maicena, hay que apretarlas. Que se caliente otra vez el aceite, que tienen que quedar así, la salsita de durazno, luchis, que tienen que quedar así, la salsita de durazno. Sal y ajo, sal y ajo. 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 Sal. Gracias.